Con la milonga Se caminaba con aire sobrador Se chamullaba al revés por diversión Y era el piropo una industria nacional Florida y sentimental Vamos, subiendo en la cuesta Que arriba la noche se viste de fiesta Vamos, que arrullan los fuelles Y el ritmo de un tango recuerdo nos llueve Veo pasar a Don Juan y el cachafás Y al entrerriano montando el pangaré Con la morocha Argentina Y la casquibana Ivete Con la milonga, la boida, igual, la igual Somos del mismo arrabal En un convoy de Santelmo florecí Entre el perfume de rosa y de jazmín Y no hubo noche de plata Que no me prendieran a la serenata Por pretendientes no me pude quejar Desde el más taura al sujeta más bacán Y pa' bailar fue lo mismo en el salón Que el patio del corralón Vamos, subiendo en la cuesta Que arriba la noche se viste de fiesta Vamos, que arrullan los fuelles El ritmo de un tango recuerdo nos llueve Veo pasar a Don Juan y el cachafás Y al entrerriano montando el pangaré Con la morocha Argentina Y la casquibana Ivete Con la milonga, la boida, igual, la igual Somos del mismo arrabal